Viene compuesta, esto ya están ellas, me encantan, están féminas, me encantan, me vuelvo loca, vamos a ver este homenaje a Mercedes Sosa, se vienen Tiago Grifo, Gladys La Bomba Tocumana, preparados, listos, y a cantar. El cantor es un hombre más que anda, transitando las calles y los días, sufriendo el sufrimiento de su pueblo y latiendo también con su alegría. Gracias por ver el video. Le canto a la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. La unidad tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí. Perdida en las serrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Perdida en las serrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. ¿Dónde andaré a mi tucumán querido? Cantaré, cantaré, cantaré. Gladys La Bomba Tocumana y Tiago Grifo en este homenaje a la gran Negra Sosa. Mirá la foto, mirá la foto de la pantalla. Una de las estrellas más grandes de este país, la Negra Sosa con este merecido homenaje que hicieron los chicos y en todo grupo féminas.